Mi gente, mi gente, ahora los voy a dejar con una historia que nos contaron en Estados Unidos. Íbamos pasando por el local, por el lugar, pues digo por el lugar, entonces el chofer nos comentó alguna historia media rara, espeluznante, pero verdadera, se nos hizo por rara, dicen que el caso no se ha resuelto todavía, entonces es el caso de Naya Rivera, no sé si lo hayan comentado o digo, lo hayan escuchado, se los voy a dejar ahí por palabras de una persona que sabe algo de eso, entonces yo no voy a comentar más, nomás escúchenlo, analícenlo y pónganme en los comentarios qué les pareció la historia, qué creen ustedes que haya pasado, qué haya sucedido, porque la verdad yo me quedé como con cara de igual que sabe que habrá pasado, pueden suceder muchas cosas, hay muchas hipótesis, ustedes pueden argumentar la suya, lo que ustedes crean, lo que ustedes hayan pensado, chequen el video, ya sin comentarios, mejor chequenlo y véanlo, pónganme en los comentarios qué les pareció y qué es lo que ustedes creen qué fue lo que sucedió, ánimo pibe, a ver cómo estuvo esa copa del lago, a ver a ver cómo está mi amigo, aquí mi copa Ramón, nos hemos platicado una historia que pasó por acá en tierras americanas, en el territorio por acá de Beckerfield, con rungo a Los Ángeles, un día común, como cualquier otro día, una actriz de descendencia mexicana, americana, vino a un lago que se llama El Piru, con su hijo de 8 años, estaban disfrutando de su día cuando de repente a la muchacha se le ocurrió salirse a nadar un poquito en el lago, y desafortunadamente desapareció, ya no supieron más de ella, se completamente desvaneció, pues, pensaban que se había ahogado en el lago, este, vino los, los del rescate, y el gobierno mandó abusos a que lo vieron abajo del lago, pues, a profundidad, a ver si estaba ahogado, estaba bastante hondo ese lago, este, pues, no lo encontraron, y lo más trágico es que dejaron a, que su niño se quedó en el barco solo, casi por todo el día, bueno, creo que fueron de 8 a 10 horas que el niño estuvo en el barco solito, esperando de que su mamá volviera a salir del agua, cuando eso jamás ocurrió, y hasta el día de hoy, es una, es un misterio, qué fue lo que realmente pasó con esa joven actriz, de muy corta edad, tenía todavía, todavía una vida fruta, fructífera por delante, en la actuación, muy buena persona, muy buena, hermosa, hermosa, este, muy, 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 este, buena persona, siempre a la disposición de ayudar a nuestra comunidad hispana, no nomás hispana, afroamericana, gosajona, a toda persona, a todo aquel ser humano que estaba en necesidad, ella siempre estaba dispuesta a dar su mano, poner su granito de arena, y ayudarlos, es una trágica, historia, y lamentablemente, que se haya ido, hasta hoy, el día de hoy, es un misterio, ¿hace cuánto tiempo eso? y a parecer exacto, si no me equivoco, hace como, creo que fue como en el 2019, pero le podemos meter a Google, y podemos averiguar exactamente, la fecha, la hora, y el día exacto, del suceso, yo tenía más de tres años, ¿cuántos años? es un caso muy misterioso, ¿más de? ¿Naya Rivera? creo que sí, es un caso muy misterioso, la verdad, es un caso muy misterioso, y la verdad, que es una trágica, es un suceso trágico, porque, pues, el niño se quedó sin su mamá, y, es bien difícil, crecer sin, sin el padre, sin la madre, de crianza, así es que, cuando pasan por aquí, cuando pasan por acá, por esta tierra, pues, vean pendiente de eso, porque está misterioso eso, sí, está raro, y está aquí por el freeway 5, más o menos a la altura de, pasando, el tejón ranch, o rumbo hacia, la, la, este, la ciudad de San Fernando, en la división del freeway 14, y el 5, y el 405, rumbo hacia Los Ángeles, ok, ahí está la historia, pues, hay para que le busquen el gol, pueden buscarla, y para cuando pasan por aquí, pongan ese busado, ahí era, muy guapa la muchacha, muy guapa, está muy raro, y muy lamentable, sinceramente, está tan doloroso, ahora, para la misma carrera, y, pues, aquí pongan ese busado, cuando pasen, que se quedan parado, por aquí, de carretera, está exactamente, entre el medio del tramo, Valencia, California, donde está, la montaña mágica, y el, tejón ranch, entrada de Bakersfield, ahí está, pero, usted, usted, que considera de eso, que, que, cuál es su opinión, que pudo haber pasado, bueno, es muy raro, es muy raro, y, es crítico, exactamente, hablar de esta situación, porque, yo pienso, que, como madre, no, nunca había, nunca de haber querido, dejar a su hijo solo, a mí, que fue como, digamos, un, secuestro, suicidio, pudo haber sido, hasta, hasta ella misma, pudo haber intentado, con su propia vida, porque, a lo mejor, estaba pasando, por alguna, situación, mentalmente, psicológicamente, traumante, verdad, este, pero no encontraron el cuerpo, pues, no encontraron, ni el cuerpo, ni cocodrilo, oiga, pues, miren, ni cocodrilo, se encontraron, y menos hipopótamos, ahí abajo, sí, no extraterrestre, a lo mejor, cosa de hipopótase, pues, sí, puede que sí, para mí, para mí, que, que uno extraterrestre, se la llevó, un hombre, puede ser eso, porque para dejar a una madre, a su hijo, ahí a la deriva, como que, no, o sea, en qué cabeza cabe, y por horas, a ver, eso extraterrestre también, por años, ¿cómo es el rollo ahí? ¿Qué ganan el rollo? Por horas, dejalo ahí, solito, sin adhesión, o que manden un saludo, la situación, muy crítica, la verdad, muchachos, es muy probable, que, bueno, si se hubiera ahogado, el cuerpo hubiera flotado, claro, mira, cocodrilos, pues, no encontraron a nadie, se metieron, con submarinos, abajo, es un submarino pequeño, ¿y el niño que dijo, no dijo nada? El niño que dijo, que, pues, su mamá se había, salido a nadar, que se había, había entrado al agua a nadar, y ya nunca salió, entonces, se fue para abajo, pues, sí, pero había salido algo, pues, se le robó a algún extraterrestre, a lo mejor, sí, a lo mejor se le llevó, a lo mejor se le llevó a un extraterrestre, pues, ahí está, a lo mejor en alguna cueva, el chango zarandeado, a lo mejor una víbora, no sabemos, una boba, ¿cómo se llama? una boba, una víbora, puede que sí, una colega se la come, y se va para abajo, alguna cueva, y anaconda, también puede, vamos a checar bien eso, o a lo mejor, salió una, algún sireno, y se la llevó, la miró y se enamoró de ella, ¿está acá me no para parar, de ahí a las noches? no, yo no me paro, no tengo ningún negocio ahí, tengan cuidado, tengan cuidado, si quieren visitar ese lugar, hay una, hay un, hay un, hay un misterio, un misterio ahí, y pueden entrar, a las páginas, a buscarlo, y agarrar más detalles, para que vean, que no creen que es mentira, para que vean, que no es mentira, como dice aquí, jefe de jefes, don Miguel, Montoya, pues ahí está, plena, haga sus hipótesis, ahí pongan los comentarios, ahí ponganse, ahí les encargamos la página, de mis compañeros, ahí hombre, que les echen ganas, que les echen ganas, a la página, de mis compañeros, ahí les encargamos, gracias, ahí pongan los comentarios, que, o sea, que creen ustedes, que haya pasado, si ya checaron en Google, la página esa, donde les mostré, también pueden checarla, a ver, aquí, no se sabe nada, no se ha sabido nada, estamos a ver algo, somos muy metichos, muy mitoteros, o sea, oye, qué tal como pasó por ahí, compadre, y tenemos la curiosidad, a ver qué pasó, es un misterio grande, eso, puede ser una culebra, algo, algo, algo pasó ahí, un animal, ponzoñoso, hay animales muy raros, que no, hay muchos animales, y los conoce uno, un animal ponzoñoso, en esos lagos, me imagino, que haya tenido cuevas, por abajo, ¿cuándo no? sí, sí, también, y como no comparen, lo más bueno que usted acuerda, es una habitucha, oja, güey, muy probable, muy probable, sí, hay muchas cosas, que pueden ser, ponganme en los comentarios, ahí, qué les parece, qué les calcula, qué les calcula, qué les calcula, qué les calcula, qué haya sido, alguno que viva por aquí, cerca, que sepa más, sobre este caso, o alguien que conozca la historia, también, que comente, algún pie, o que ande por ahí, que viva cerca, por ahí, pasó este caso, alguien tiene que saber algo de eso, sí, sí, eso no va a quedar así, no tienen carzas, no, no, una, 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 una personita, pues ahí, sin, si, hay una mujer, acuérdense que la mujer, es la que mueve la tierra, es el, es el ser humano más, perfecto, la mujer es el poder, del hombre, más grande que hay en la tierra, y el hombre, pues sea valiente, siempre va a llorar por ella, Encina es, y que la misma, dijo, si arriba, iba a comprar, pero dejamos, ahí estamos ahí, ponen en comentarios, que les pareció, esta historia, vamos a pasar aquí, al Jack in the Box, ay, que chinga, no, que no, con una más, pistolita, yo me pasé, en California, por el año del 50, fíjense, el verano, soy viejo, viejo, los cerros, si estoy bien, me llenas, estoy chingando, jajaja, yo no, pero yo no, pero yo no, los cerros, si estoy bien, me llenas, no, 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 mi gente, que les pareció el video, está raro, verdad, miren, ponganme en los comentarios, que es lo que ustedes creen que haya pasado, porque pueden ser muchas cosas, no se ha resuelto ese caso, según todavía no, entonces, ahí les pido, por favor, ponganme en los comentarios, que creen ustedes que haya sucedido, lo voy a leer, lo voy a comentar a todos, así que, ánimo, estamos a la orden, ¡Vivi!